El número total de afectados en nuestro país asciende a 194 casos, 1,355 casos descartados y 29 sospechosos en estudio. Nos reportan también tres nuevos decesos. Con esos últimos casos, los decesos son de 14 fallecidos hasta la fecha. Hay que hacer una evaluación primeramente técnica y luego analizarlo en gabinete. Es importante que las decisiones que tome el gabinete sean de acuerdo a recomendaciones técnicas, a recomendaciones de la OMS, de la gente que trabaja en el sector salud. Donde estén la Asamblea Legislativa Plurinacional, la Contraloría General del Estado, el Colegio de Auditores de Bolivia, los ministerios correspondientes, con el fin único de transparentar, efectivizar y atender de manera urgente, con la asignación correcta y transparente de todas las donaciones y los presupuestos que ha generado el Estado. Y ya muchísimos días, no hemos trabajado en octubre, por decir, más de 20 días. Y ahora con esto más, estamos completamente muy preocupados. Lamentablemente las autoridades se olvidaron de todos nosotros. Miren la cantidad de bolivianos que estamos caminando. Miren la cantidad de bolivianos que estamos caminando.